Pues, ¿dónde estará mi primavera? Yo te debo tanto, tan mal que ahora Te regalo mi resignación Sé que tú me amaste, yo pude sentirlo Quiero descansar en tu perdón Cuenta, que te más triste Te has ido al viaje y nada más Cuenta, que te más triste Te ha ido al viaje y nada más Cuenta, que te más triste Te ha ido al viaje y nada más Cuenta, que te más triste Te ha ido al viaje y nada más Cuenta, que te más triste Los años cierre en mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha extendido el sol? Un jardín olvidó Un jardín olvidó En todo, buscaré a mi modo continuar Nick says, a white one Nick says, a white one Samuel coach Samuel coach Mi jardín olvidó Malchito 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 Happy birthday Mayra 9 de febrero de 2012 Solmada Charité